Hola gente espero que estén muy bien en el vídeo de hoy de Elden Ring quiero mostrarles cómo funcionan y cómo pueden acceder al nuevo DLC del juego ya que si bien puede que ya conozcan el juego muy bien tiene algunas mecánicas propias de cada lugar que es importante conocer antes de seguir con el vídeo quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita así no se pierden de nada de Elden Ring por acá en loot gaming para no hacer el vídeo innecesariamente largo vayamos directamente al grano y lo que quiero mostrarles hoy día es cómo acceder a los coliseos que la verdad es súper sencillo pero también qué particularidades tiene este nuevo modo de multiplayer en Elden Ring para acceder a los coliseos es tan simple como ir donde están ellos y abrir las puertas del coliseo así de simple como ejemplo acá tenemos el coliseo de Keylet y el otro coliseo que usé para este vídeo es el coliseo real en ambos se pueden ejecutar duelos la diferencia por lo menos por el momento es que en el coliseo real sólo podemos hacer duelos a la vieja regla uno contra uno y no se pueden invocar cenizas de guerra mientras que en el coliseo de Keylet por ejemplo si podemos además de hacer duelos invocar a las cenizas de guerra lo que por lo menos por el momento y desde mi punto de vista hacen que los duelos sean mucho más frenéticos pero también mucho más caóticos por lo que uno puede haber eliminado a una ceniza de guerra primero que el otro y convertirse esto en un enfrentamiento desigual más rápido para uno que para el otro además acá también en Keylet tenemos la posibilidad de combatir en grupo por lo que digo todo está segmentado como para que podamos elegir nuestro modo de juego o el modo de multiplayer que queremos jugar e ir directamente al coliseo que mejor nos acomode este es un vídeo corto para mostrarles muy brevemente cómo funciona el multijugador por ejemplo si quieren empezar con combates donde pueden usar cenizas de guerra tal vez el coliseo real no sea por el que quieran empezar primero diríjanse al coliseo de Keylet y desde ahí van conociendo los otros modos de juego por otro lado una vez ya hayan conocido por lo menos un coliseo desde la destaca de mérida en mesa redonda también podrán acceder a este modo multijugador como opción para escoger el modo de juego de los coliseos que ya hayan visitado gente si no quieren perderse contenido del den ring suscríbanse al canal y toquen la campanita además también denle el pulgar arriba si el vídeo les gustó de esa manera me estarán ayudando muchísimo y les voy a estar inmensamente agradecido un abrazo muy fuerte y hasta la próxima